¡Oye! 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 Sí, mira y subí a la tele Police clínica Te y yo a dormir Las cosas que me Ver, ver gano para mí Enciendo el televisor Me gusta el filtro No puedo aprobar Yo tengo TDP, porque para la igual TDP, no se está nada mal TDP, sin televisión TDP, se vive mejor Sur la mochila, Xavi TDP, se vive mejor TDP, hoy, hoy, hoy TDP, hoy, hoy, hoy TDP, hoy, hoy No tengo TDP, y me da igual TDP, no se está nada mal TDP, sin televisión TDP, se vive mejor TDP, hoy, hoy TDP, hoy Es un TDP, hoy TDP Sólo TDP, hoy TDP, hoy TDPよろ TDP, hoy TDP, hoy TDP Salito